Nicaragua es el país de Latinoamérica con el mayor porcentaje de negación de visas de Estados Unidos, según datos de 2019 y 2020, de la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos. Las estadísticas revelan que el 63.1% de las solicitudes de visas de nicaragüenses son rechazadas, mientras que en países como Costa Rica el porcentaje es del 24%. De acuerdo a las cifras oficiales de 2020, a Nicaragua le siguen El Salvador con 62.9%, Cuba con 60%, Guatemala con 52%, Venezuela y Honduras con 52% y Haití con 50%. La abogada de migrantes Astrid Montealegre explicó a Confidencial que por lo general las visas son negadas porque el solicitante no logra establecer raíces o algún vínculo con el país, que convenza a la embajada de que no es su intención quedarse en Estados Unidos. Otra razón es que no completó la información requerida en la solicitud, falsificó documentos o permaneció ilegalmente en Estados Unidos. Lea la noticia completa en nicasmigrantes de Confidencial.digital. La Asamblea Nacional controlada por el orteguismo canceló este lunes 18 de julio la personería jurídica de 10 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo la Asociación para el Desarrollo Agropecuario de Nicaragua, EXPICA. También fue cancelada la Fundación Museo Archipiélago de Solentiname y la Asociación Nacional de Asegurados, entre otras. EXPICA no está inscrito ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, por lo que se teme el cierre definitivo de su sede. Fuentes del sector ganadero, consultadas por el diario La Prensa, dijeron que de concretarse el cierre de EXPICA, la principal pérdida será la transferencia de tecnología, que ha ayudado a mejorar el ato ganadero de Nicaragua desde la década de 1990. Las millonarias transferencias de recursos del gobierno al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que suman 410 millones de dólares entre 2018 y 2021, son insuficientes para resolver los problemas financieros de esa entidad. Mientras no se generen más empleos de mejor calidad en Nicaragua, valoran expertos consultados por confidencial. El INSS reportó un déficit acumulado de casi 14.000 millones de Córdobas entre 2018 y 2021, pese a que en ese mismo periodo recibió 14.146 millones de Córdobas en transferencias. Además, el gobierno completó 49 de 50 cuotas de la deuda histórica con el INSS, por lo que tendría que buscar otro mecanismo para inyectar capital a esa institución. Según los expertos consultados por Confidencial, el INSS proyecta terminar 2022 con 806.000 afiliados, pero para superar el déficit necesitaría un millón y medio. Mientras la economía nicaragüense no genere suficientes empleos de mayor productividad, este problema seguirá, dijo un experto, quien explicó que los nuevos afiliados con salarios bajos generan más gastos que recursos al INSS, por lo que son necesarios a afiliados con salarios más altos. La periodista Abigail Hernández, integrante de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Pessin, aseguró que desde hace un par de semanas, el régimen de Daniel Ortega aplica una política represiva de tierra arrasada contra el periodismo. Pessin documentó la salida de 15 periodistas nicaragüenses por puntos ciegos de la frontera en las últimas dos semanas, pero considera que los casos son más. Uno de los medios más golpeados en esta última ofensiva del régimen es el diario La Prensa, que después que informara sobre la expulsión de las religiosas hermanas de la caridad el pasado 6 de julio, dos choferes fueron detenidos, casi todo su personal perseguido, y al menos 10 redactores y fotógrafos han salido precipitadamente al exilio. Nicaragua es un punto de transbordo de exportaciones restringidas hacia Rusia y Bielorrusia, según un documento oficial de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que identificó ciertos puntos comunes de transbordo, a través de los cuales las exportaciones restringidas o controladas pasan antes de llegar a esos destinos. La Red de Ejecución de Delitos Financieros y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos emitieron una alerta conjunta, instando a las instituciones financieras a estar atentas a los esfuerzos de los individuos o entidades para evadir los controles de exportación implementados contra Rusia y Bielorrusia por la invasión a Ucrania. El documento recuerda que desde el pasado 24 de febrero, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos implementó una serie de estrictos controles de exportación que restringe la entrada a Rusia, que incluye el acceso a tecnologías específicas y otros artículos que necesita para sostener su actividad militar en Ucrania. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la más reciente edición de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, titulada MIR, 77.3% ama a Ortega y Valdra Jenske, el exterminador.